y y qué pasa mis manas cómo están el día de hoy les quería comentar algo estos días estaba lloviendo mucho y estos guantes que yo tengo por acá que son de verano no son impermeables por lo tanto cuando se mojan cogen un olor un poco desagradable y les voy a mostrar qué producto utilizo yo para limpiarlos para que me queden brutales el producto que utilizo es este es de la marca un golf y la verdad que me gusta bastante porque el olor que tiene es muy agradable y es bastante fácil de usar les voy a explicar cómo es que yo hago el proceso así que está como esto por acá aplicamos el producto por dentro y por fuera del guante y con la ayuda de la otra mano vamos a ir restregando poco a poco hasta eliminar ese olor característico que no nos gusta del guante cuando está sucio una vez terminado con el primero vamos con el segundo y hacemos exactamente lo mismo algo que me gusta de este producto es que se puede utilizar también para limpiar el casco de tu moto así que ya no tienes excusa ya que es un producto que es muy fácil de utilizar una vez que los tenemos así vamos a llevarlos a secar y para secarlo en mi caso utilizo el desunificador simplemente prendemos y este tiene la opción para secar ropa le damos acá le colocamos los guantes ahí y quedarían nuestros guantecitos secándose chill ready y bueno mis manas espero que les haya gustado el vídeo un vídeo bastante corto pero muy necesario recuerden espero que nadie se ofenda nos vemos en la próxima chau chau